Buenos días muchachos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva ruta Estamos saliendo para la represa de Betania, la famosa represa de Betania acá en la ciudad de Neiva, el municipio de Yaguará, el departamento del Huila ¿Cómo Brian? ¿Bien? Excelente, excelente. ¿Madrugadito es mejor? Madrugadito es mejor, hoy vamos a pasear, vamos a hacer pues un medio fondo ahí, tranqui, paseando Les voy a mostrar la represa de Betania, para que conozcan, para los que no conocen vengan a motivarse por estos lados Y ya, ¿cuánto marca? ¿como 90? 90 kilómetros por Ovo, sí, dueño Vamos a salir a Ovo, Campo Alegre, Neiva They hate when I keep dreaming, I'll be famous But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful, cause they try to be They sit there being judgmental, because you're trying things Suta, no lo dejan descansar a uno No, mabita Suta, Kevin, que la forma antes orden No, Kevin, descansa, hermano No sale toda la semana Forma el mierdero Llega el sábado y Nos vemos el viernes en Leñero Eso ha sido para penar No alcance Rotadito, son a vos, son a vos No, Efraín Brian Culpa, Brian Kevin, ya no, está fuera del grupo Sáquelo, sáquelo Yo llegué con un bar Ah, que bonito que es el Huila La montaña Valle Plano Carretera Lomas Bueno muchachos, pues ya llegamos 35 kilómetros Pusimos a apretar ahí en el Juncar Estoy cansado de estos días, estos días he dado mucha línea Estos días ya tengo que empezar a recuperar Entonces, nada, vamos a cogerla tranquila, aquí ya está con puertas hasta la represa Van 36 kilómetros, vamos a llegar a Betania Hola Siéntalo Siéntalo Estoy mamado Mucha leña esta semana Uff, la otra semana a descansar Les presento esto, la represa de Betania ¿Qué es esta vaina tan hermosa? ¿Qué paisaje? De portada, como de película ¿Qué es eso? De portada, esa es la portada del video Eso, eso, del video Ahí vamos 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 pasando, vamos pasando Vamos pasando No, Brian ¿En serio? ¿Para qué? Para ponerle suspenso al video Suspenso es que es que el tío hoy lo dio ¡Gracias! 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 El que prendió la leña, ese es culpa de él Es culpa de él Es culpa de él Prendió la leña y eso dejó un reguero de sangre por allá Está volador Está volando A mí me hizo raro de lo que cuando llegó detrás de nosotros Dije, pero Pedro es que Fino Está fino Level up Es que andando con un coaje con donantes en boca Es un coche chico Es un coche chico Que es esa vaina ¿Qué es esa vaina? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Ya subidos ahí en motocarro un banano quiere pasar un ciclado a sus piernas vas a San Vicente claro otra vez me extraño usted la va a hacer? claro va a ser el carro? no, en bici paso y paso, estoy entrenando se pido, se pido no pasa nada Guajapes oh si tío don Raúl dicen que este es el pueblo en donde mas hay que hacer hay cosas que hacer si? aquí no hay nada que hacer o de pasada vamos ahorita para parar en Rosales si dejan hablar en Rosales para desayunar ah, ya estoy muerto me hizo eterno, ya la ha llegado 66 km 700 de desnivel Piesito Vamos a mojarnos Camine lo que te gusta Ay lo mojamos Que rico Que frío Me dio frío amiga Me estoy chispeando la cara Me estoy chispeando la cara No llovió, nos cogió la lluvia acá en Rosales Muchachos, ya hemos ni llegado A Campo Alegre Vamos para Campo Alegre Todavía falta como 30 km, 40 km Ay 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 Está lleno de frío, tengo que calentar Estamos descampando y por qué no estamos llegando A mi suerte de Arna Esta ruta hoy 105 km Con 800 de nieve O 860 Custan por 5 km para llegar a Arnaiva Entonces Nada muchachos, estamos hablando Me alegra que les haya gustado el videito Suscríbanse, suscríbanse al canal Y acuérdense que tenemos Arnaiva por el 29 de septiembre No es más Chao Cualquier cosa gritan El miércoles hay competencia en el Surabasto de Criterio de la liga de ciclismo de acá del Huila Vamos a ver si podemos ir Ahí viene, ahí viene quemado Me tocó también la compota David, gracias Estuvo buena la ruta Buen clima Clima delicioso Nos vemos, chao Buen clima ¿Qué es? Gracias.